Hola chicos, bienvenidos a todos y regresamos con un nuevo video Si le doy el pide cierto Ah no Y bueno Este es un nuevo video De los zombies Si no, vamos a ver el rato No puedo construir nada Voy a ir a nuevas misiones Tenia este juego en tanto abandonado Y no puedo construir nada Disculpenme, es que este juego también está en este lado Voy a guardar este lado el teléfono que es lo más común Al menos para mi Si no, creo que es lo más común Vamos a ver el rato Vamos a ver el rato Vamos a ver el rato Yo opino que no me voy a dejar para un lugar Vamos a ver el rato 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!